Hola amigos y amigos, una de las notas que me parece más sencilla es el cumpleaños, pero es compleja a su vez por el hecho de que hay que trabajar el manejo del aire y demás, pero van a ver que las numeraciones son de lo más básicas, las que están entre paréntesis, esas son las que van inhaladas. ¿Listo? Aquí vamos. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Práctica muchachos, que nadie les diga que no lo pueden hacer, que esto sea su mejor amigo y practiquen todos los días. Empiecen por el cumpleaños. Es una de las notas más fáciles de elaborar. Solamente nos encontramos 6667, 66687. Y así, son intervalos muy cortos. Cumpleaños feliz. Cumpleaños. Cumpleaños.